Y es por eso también que el Partido Popular sabe que la pieza clave en este tablero, la reina de este tablero, es Francine Armengol y que si tumba a la reina, si come a la reina, si elimina a la reina del tablero, será mucho más próximo, será mucho más cercano al jaque mate al rey. El Partido Popular da un giro, cambia de estilo y se vuelve más agresivo contra el Partido Socialista Obrero Español debido al caso Coldo y registra esta mañana una petición formal de dimisión de la presidenta del Congreso, Francine Armengol, el tercer cargo más importante del país, salpicada por el caso Coldo. Pero como estamos en un programa, en un canal de psicología, lo que vamos a ver en este vídeo es, uno, por qué el Partido Popular ha cambiado de estilo y se ha vuelto más agresivo, cuál es el indicador que demuestra ese cambio de estilo hacia una mayor agresividad y, segundo, cuál es la motivación que tiene el Partido Popular para dar este giro. Y quédate conmigo hasta el final porque te diré el motivo por el cual Francine Armengol está más cerca que nunca de la dimisión, aunque no va a dimitir, al menos no lo va a hacer esta semana, qué es el elemento por el cual Francine Armengol se está aferrando como puede a su cargo y cuál es el error que ha cometido hoy que le delata y que posiblemente, si no es esta semana, puede hacer que su cabeza ruede la semana que viene. Venga, vamos a analizar todas estas motivaciones y todos estos elementos partiendo de las declaraciones del Partido Popular, de una rueda de prensa que han dado, y viendo una serie de elementos que te ayudarán a entender el motivo de todos estos cambios. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? ¿Por qué digo que el Partido Popular ha cambiado de estilo y se ha vuelto más agresivo? Porque hay un indicador que lo deja muy claro y es el tono con el que están clasificando, calificando, mejor dicho, este caso. Ya no lo llaman caso coldo, sino han iniciado a llamarlo de manera tipo hashtag, de manera como titular, como relato oficial, trama de corrupción del PSOE. Ojo, trama de corrupción del PSOE. Este es el indicador. Si en el Partido Popular ya hablan de eso, es una forma bastante agresiva de tildar esta trama. ¿Por qué? Porque ni siquiera utilizan la presunta trama, ni siquiera utilizan la palabra presunta, sino que dan por hecho que esta es una trama, que es una trama que afecta a todo el partido, a la cúpula, por tanto, la trama de lo que llamaría yo la trama de la PSOE. Yo, de momento, me abstendría de ser tan claro y evidente por una cuestión de que hay una investigación y todavía debemos esperar un poquito a dónde van a ir todos los acontecimientos. Por lo tanto, no hablaría todavía con una contundencia tan clara como la estación del Partido Popular de trama de corrupción del PSOE. Pero bueno, ellos han decidido hacerlo así y, bueno, lo escucharemos a partir de ahora con mucha frecuencia. Por lo tanto, el indicador de este cambio de estilo a ser más agresivo es el hecho de que han eliminado la palabra de presunción y hablan directamente de que es un caso que afecta a todo al partido y que es corrupción. Y luego me llama mucho también la atención el hecho de que este cambio de estilo, siendo mucho más contundente, casi podría parecer, yo entendería, esa forma tan clara y directa de hablar más por parte de los portavoces de Vox, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular aquí ha tenido que cambiar de estilo por dos razones principales. La primera de todas es que si no, Vox le come la galleta. Los ciudadanos en general, el pueblo, la gente, estamos viendo de una manera muy clara y necesitamos una manera muy clara también de nombrar estos acontecimientos y que se evite dar rodeos. También es cierto que si el Partido Popular se mostrara tibio a la hora de calificar este acontecimiento, posiblemente daría a entender una cierta conivencia. Y como se quiere desmarcar de todo esto, los acontecimientos les han llevado a ser mucho más directos y contundentes con la terminología. Pero hay otro elemento más, un segundo elemento, que hace que el Partido Popular haya dado este giro, ¿no? Y es el elemento que por primera vez, por primera vez, disponen de unos hechos tan claros, tan evidentes, que se pueden permitir incluso este lujo, ¿no?, de ser tan directos y claros. Y esto delata un poquito el gran complejo que existe en el Partido Popular, complejo que, por ejemplo, no tiene el partido de Vox a la hora de dar nombre a los acontecimientos. Y es que en el Partido Popular se suele tener bastante temor, bastante prudencia por el miedo a sentirse señalados a la hora de dar ciertas declaraciones, ¿no? De alguna manera, en el Partido Popular se tiende a ser mucho más prudentes, mucho más tibios, mucho más comedidos a la hora de hablar de los acontecimientos, porque yo siempre he entrevisto un cierto complejo, un cierto miedo a verse señalados por ser excesivamente agresivos, ¿no? Una forma de enmascarar la agresividad bajo una cierta templanza, una cierta diplomacia, que en muchas ocasiones le ha llevado al Partido Popular a tener muchos problemas con el electorado, un electorado de derecha que ha preferido Vox, claramente por tener Vox una forma de comunicar mucho más clara y mucho más directa. El ser tibios, el ser diplomáticos, muchas veces convierte a las personas en ambiguas, ¿no? Y la ambigüedad no está bien vista por parte de los electores porque quieren mensajes claros. Pero desde mi punto de vista, lo que yo he notado en el Partido Popular es que siempre se ha tenido, por lo menos en los últimos años, desde que no estaba Aznar, por tanto desde hace muchos años, una tendencia a ser excesivamente relativistas, por un cierto complejo a verse señalados, por un cierto complejo a parecer agresivos, entre comillas, y querer tener un tono más amigable. De alguna manera, eso le ha permitido a lo mejor ganar ciertos votos hacia la izquierda, pero desde luego les ha hecho perder muchos votos del espectro, digamos, político de la derecha. Ahora mismo que se ha encontrado el Partido Popular, se ha encontrado un elemento, se ha encontrado una noticia tan sumamente clara y evidente, unos hechos que hablan por sí mismos, que son prácticamente irrefutables, que es imposible mantenerse tibios. Mantenerse tibios les convertiría incluso en semicómplices del Partido Socialista Obrero Español. Y es por esa razón que se sienten respaldados por los hechos para tener ese lenguaje más directo y superar ese complejo, digamos, que han tenido en los últimos años desde la etapa de Rajoy, por parecer un poquito más amigables, por así decirlo. Y demostración de ello son las palabras de Borja Sempere. La vamos a escuchar. Pero la responsabilidad política, que no es una responsabilidad penal, es extraordinariamente relevante y es la que justifica la petición de dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados. La responsabilidad política, que se concreta en que bajo el gobierno de la señora Armengol existió un daño contrastado. Que ese daño contrastado nació de un inadecuado ejercicio del poder y de la administración del poder político. Y que todo esto nace de una trama basada en el Partido Socialista, el amiguismo, el sanchismo y la arbitrariedad. Por lo tanto, en cualquiera de las circunstancias, sea cómplice o sea víctima, la señora Armengol actualmente ostenta la tercera autoridad del Estado, la presidencia del Congreso de los Diputados. Ostenta la más alta representación parlamentaria de este país. Y como ustedes saben, o al menos nosotros defendemos, las altas responsabilidades y su ejercicio nos exigen a los políticos, cuando las ejercemos, un compromiso reforzado con la dignidad en el ejercicio de la responsabilidad política. Sabemos ahora el día de la fecha, y está contrastado, que el gobierno de Baleares, bajo la presidencia de la señora Armengol, recibió y compró material sanitario sabiendo que eran defectuosas esas mascarillas, siguieron adelante con las certificaciones y asignando fondos FEDER para la compra de las mismas. No fueron funcionarios. Fueron directivos del Servicio de Salud. Cargos de confianza, que hoy, por cierto, ya no están en ese cargo. Por lo tanto, la señora Armengol es responsable de unos cargos políticos que avalaron toda la compra de mascarillas y no reclamaron hasta tres años después. Todo este cúmulo de decisiones nos llevan a pensar que la señora Armengol y el Partido Socialista en Baleares, pero singularmente la señora Armengol, no reclamaron porque se trataba de reclamar a una trama impulsada por miembros del gobierno y del Partido Socialista. Hemos estado efectivamente en el comité de dirección viendo todas las ramificaciones de la trama de corrupción del gobierno de Sánchez. Y esto es, has escuchado, la trama de corrupción del PSOE, ¿no? Y esto nos vuelve a otro elemento que te había dicho en la introducción del vídeo del que te iba a hablar, del motivo por el cual el Partido Popular pide la cabeza de Armengol y por qué Francine Armengol debe de dimitir. Porque el Partido Socialista Obrero Español, en el Congreso, ha pedido una comisión de investigación sobre los hechos. Entonces, esa comisión de investigación va a ser presidida por Francine Armengol, claramente. Francine Armengol puede tener voto en esa comisión de investigación. Entonces, ¿cómo puede ser que se cree una comisión de investigación en un organismo que preside una persona que está siendo salpicada y que además tendría voto en esa comisión de investigación? Esto es gravísimo. Y con esto el Partido Popular, lo que está haciendo es mover una pieza en el tablero de la estrategia de comunicación para ponerse por delante, para adelantarse a los movimientos del PSOE. De manera que con esto el Partido Popular va a decir, vale, ¿queréis una comisión de investigación en el Congreso? Primero, que dimita la presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque es una persona que está implicada en la trama y no puede ser que una persona implicada en la trama tiene claramente interés en que salgan unas votaciones u otras, deba de tener voto en esa comisión. No puede haber una comisión de investigación en el Congreso mientras esté Francine Armengol. Esto es lo que está diciendo el Partido Popular con este movimiento en el tablero de ajedrez. Pedir que Francine Armengol dimita es una forma de presionar al PSOE para decirle que si quiere la investigación, si quiere la comisión de investigación, debe primero cesar a Francine Armengol. Debe de dimitir Francine Armengol para que esa comisión de investigación realmente pueda ser una comisión limpia, para que no haya la menor sombra de duda de que intereses de personas implicadas en esta trama vayan contaminando lo que esa comisión de investigación decida o vote. Y tanto es así que esto es lo que van a decir. Fíjate. Armengol, todo lo que se ha referido mi compañero Borja, que no voy a extenderme, pero yo sí me hago una pregunta con respecto a la presidenta del Congreso. Cuando todos estos temas vayan a la mesa, ¿ella se va a abstener de votar? Cuando nos preguntemos si hay que investigar todo esto, porque claro, ella ya no es imparcial. Esos son los motivos por los que entendemos que esta señora tiene que dejar de ser inmediatamente presidenta del Congreso. El ministro Torres, que hoy también sabemos que hizo nuevos encargos a sabiendas de que las mascarillas eran defectuosas. ¿Hay otra forma de proceder? Creemos que la única alternativa a este gobierno de extorsión y corrupción que representa al gobierno de Sánchez es el Partido Popular y por ello mantendremos nuestra ofensiva ante la corrupción del Partido Socialista y del gobierno de España en todos los frentes. Muchas gracias. Si tienen que ver con la trama de corrupción socialista, contestaré yo para otras preguntas responder a Borja. Y por eso estamos en la fase de pedir explicaciones. Y la información con la que contamos, que es documentación formal y oficial del gobierno de Baleares, nos lleva a solicitar la dimisión de la señora Armengol. No puede representar el Congreso de los Diputados alguien que está señalado por supuestas irregularidades o por irregularidades supuestas de tal envergadura. ¿Qué estará pensando el señor Ábalos en su casa? Viendo el diferente trato que está recibiendo por parte de su partido él en relación con la señora Armengol, que es la tercera autoridad del Estado. Esto que acaba de escuchar es muy importante, muy importante porque marca un poquito la diferencia que está teniendo, el doble rasero que está teniendo el Partido Socialista Obrero Español con sus propios militantes, con su personal. Te había dicho que al final del vídeo te diría cuál es el error que ha cometido Francina Mergol, que la delata por el cual además muy probablemente tendrá que dimitir. Y es el hecho, lo vas a ver en esta noticia, que Armengol se borra de un foro económico organizado en el Congreso de los Diputados. Se borra porque prácticamente está siendo tan señalada que exponerse ya es negativo. Y el hecho de que se exponga, el hecho de que evite exponerse, evite incluso dar explicaciones, que le hagan preguntas, no deja de ser una demostración de que está ya limitada en el cargo, que ella misma se está autolimitando en el cargo, razón por la cual no es de recibo para los españoles que una persona que no puede ejercer su cargo en todo su potencial, en todas sus funciones, tenga que seguir ostentando ese cargo. Esa decisión de Francina Mergol la delata, señala de que ella misma ya no es competente para asumir toda la responsabilidad del cargo, que ya se siente limitada y entonces razón por la cual no debe de seguir en su cargo. Dice, de hecho, que se ha visto impedida de participar en el foro debido a su agenda institucional intensa. ¿Cómo agenda institucional intensa? No, es que tiene que dedicar tiempo a defenderse, a defender su propia persona de una serie de acusaciones. Y si necesita ese tiempo, eso prácticamente le incapacita para poder seguir ostentando el cargo. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué te dije en la introducción del vídeo de que no lo hará al menos esta semana? Porque esta semana tenemos la amnistía. Ahora, imagínate la presidenta del Congreso que dimite antes de que se vuelva a presentar la amnistía. Bloquearía la amnistía y esto haría que todo el programa de Pedro Sánchez, todo el gobierno, se fuera al garete. No pudiendo pasar la amnistía, este gobierno, además en segunda instancia, ya no podría mantenerse un día más en el poder. Y es por eso también que el Partido Popular sabe que la pieza clave en este tablero, la reina de este tablero, es Francina Armengol. Y que, si tumba a la reina, si come a la reina, si elimina a la reina del tablero, será mucho más próximo, será mucho más cercano al jaque mate, al rey. Y demostración de todo esto son las palabras que vamos a escuchar ahora. Sí, ¿qué tal? Para la señora Muñoz, le quería preguntar, ¿qué le parece que la señora Armengol haya delegado hoy en un subordinado para dar explicaciones sobre el caso Coldo? Bueno, yo creo que la imagen de Armengol vale más que mil palabras. Y el hecho de que una presidenta de las Cortes Generales, una presidenta del Congreso, no asista a actos públicos, como tampoco estuvo el fin de semana en el Día de las Islas Baleares, pues dice mucho de por qué esta señora no puede seguir siendo la presidenta de las Cortes. Una mujer que no puede ir a los sitios porque no quiere dar explicaciones, es evidente que no puede seguir representando ni a las Cortes Generales ni a los españoles como tercera autoridad del Estado. Y en segundo lugar, le quería preguntar a la vicesecretaria Muñoz, ¿por qué no usa la palabra presuntamente al hablar de trama del PSOE, de corrupción, de prostitución, etcétera? ¿Es que el PP ya cree que no hay que utilizar esa prevención jurídica porque ha quedado demostrado? ¿Es una estrategia política? Gracias. Es evidente que nosotros pedimos responsabilidades políticas y que las responsabilidades jurídicas y judiciales la tendrá que dirimir la justicia, como no podría ser de otra manera, pero es cierto que están saliendo informaciones que hacen que esta señora no pueda ser independiente ni pueda tener una postura... no me sale la palabra... objetiva, ¿no? En la mesa del Congreso y por tanto es evidente. Y esto último que estás viendo nos va a la demostración de que, bueno, el PP ha cambiado el estilo, se ha vuelto un estilo mucho más agresivo, quitando la presunción, pero que, bueno, no deja de ser una estrategia política con el fin de presionar, ¿no? Eso es un poquito lo que tenemos del día de hoy. La verdad que muy interesante esto, muy interesante este giro, muy interesante también el argumento por el cual Francine Armengol prácticamente está acechada, no tiene otra salida que no sea la dimisión y que, claro, como está la amnistía que impera, que está ahí esperando para ser votada, está tratando de hacer todo lo posible para que todo esto no... para que todo esto se siga sujetando como sea, aunque sea con fixo o cinta americana, para que no se venga abajo todo. Pero la verdad, la verdad es que poco, poco, poco queda y que el movimiento que ha dado Francine Armengol iniciando a delegar en terceras personas le ubica prácticamente en la posición de Ábalos. Le ubica en una condición en la que ella misma con este movimiento se delata y, además, delata al partido como una organización, la PSOE, una organización que tiene un doble rasero, que trata de manera diferente a sus militantes, a sus protagonistas, dependiendo posiblemente del poder que tengan. En lugar de ampararse a unos mismos valores que le lleven a ser coherentes con sus decisiones y exigir a unos lo mismo que exigieron a otros. Por esta razón, el Partido Socialista Abreu Español, por este doble rasero del Partido Socialista Abreu Español, se está delatando, está enseñando que lo que ha hecho con Ábalos no lo está haciendo con Francine Armengol y, si no lo hace, posiblemente todo ese discurso de ser adalid de la justicia, de la limpieza y de estar en contra de la corrupción, puede que se vuelva como un boomerang hacia ellos y les delate como un partido para nada creíble, incongruente y que funciona movido más por los intereses que por unos valores firmes. Esta es mi conclusión, pero me gustaría conocer cuál es la tuya. Te espero en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad y, en este caso, como en este caso, a veces incluso, la forma que se tiene de comunicar y hasta qué punto esa forma de comunicar es congruente con los valores de unos. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!